Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos a una nueva aventura y bienvenidos de vuelta Ya se que parece raro, pero bienvenidos de vuelta a Horizon Zero Dawn ¿Y por qué volvemos de vuelta a Horizon Zero Dawn? Bueno, pues con el anuncio reciente de Horizon Zero Dawn 2 para Playstation 5 Y que en su día no pude comprarme el DLC de Frozen Wilds por temas económicos Y ahora se ha rebajado justo en las rebajas de verano Pues he dicho, bueno pues con el anuncio de Horizon Zero Dawn 2 Y como a mi me queda pendiente subir el DLC porque es historia principal Y creo que podría llegar a conectar con la segunda parte He decidido pues grabarlo ahora Hace muchos años que ya no juego, es decir, hace mucho que no lo toco Así que a saber, a saber si me acuerdo bien de todo Es decir, mira, estamos al nivel 50, ¿vale? Estamos al nivel 50 que es el nivel máximo Aunque ahora seguramente con el nuevo DLC Lleguemos a lo mejor hasta el 60 o algo así Porque como veis, este es un nuevo árbol de habilidades Que no tenía ni puñetera idea de que lo habían puesto nuevo Tenía 3 puntos de habilidad para usar Y esto pues puede ser de lo nuevo de Frozen Wilds, básicamente Luego, el inventario, fijaos Llevo, bueno Llevo esto que es tochísimo Vale Los atuendos, llevo el mastocho también Protector anora pesado Vamos a llevar esto Tiene dos modificadores puestos, lo cual está bien Vale, este de izquierda, arriba Vale, está muy bien todo Tengo un huevo de recursos No puedo porque el inventario está lleno Tengo un montón de objetos especiales Las municiones las tengo todas Las trampas las tengo todas Es decir, tengo un viaje de cosas Que ya no recuerdo cómo Así que Inventario lleno Tenemos que hablar con alguien Yariki Parece que estás muy lejos De todo ¿Dónde lleva el sendero? Para mí y al sur Lejos de los Banu Que Banu cae y me proteja Pasado el cementerico Pero es la salida más rápida del Tajo No es necesario cruzar todo el territorio Oseram Y hazme caso Querrá salir rápido del Tajo Ni siquiera he llegado aún ¿Por qué querría irme? Extraños ataques de máquinas Montaña maldita Es suficiente para querer irme a Meridian O sea, algo raro está pasando En el Tajo, ¿no? ¿Qué clase de lugar es el Tajo? Está lejos de todo En la frontera de Banur En la frontera de las montañas En la frontera de otras tierras Sufrió durante la guerra con los Karya Pero también sufrió antes La vida allí es una prueba Sobrevivir en la frontera No suena acogedor Entiendo que quieras mutarte El hogar es lo que llevas en tu espalda ¿Vas hacia Meridian? Sí Me nombraron enviada a la corte del rey Karya Nadie quería el puesto No está tan mal Solo tengo que narrar los cantos de Banur Mientras los Karya dibujan sus gifos Les hablo de la creciente furia de las máquinas Y el rey Karya me ofrece ayuda Pero sabe que los Banuk no la aceptarán ¿Máquinas extrañas y una maldición? ¿Qué tipo de extrañas máquinas? ¿Y qué tipo de maldición? Máquinas más duras y locas Que cualquiera de las del sur Eso dicen El humo de la montaña arde como una pira funeraria Todo el día Pero yo Solo estoy de paso Me harías por la advertencia Pero siento curiosidad por esas máquinas Entonces no me harás caso Lo comprendo bien Eres toda una aventurera Suerte A las tierras heladas Nivel 30 Explorar el Tajo Se están extendiendo rumores Sobre unos sucesos extraños en el Tajo Las tierras Banuk al norte del cementétrico Vale Hacia arriba, ¿no? Silencio Los Eclipses no se quedarán de brazos cruzados Mientras retozas en la nieve Vuelve a tu tarea Me sorprende que sigas vigilándome Creía que te habías ido ¿Traidor? Perdón por seguir preocupado por el destino del mundo Estaba pensando Los chamanes Banuk se cosen cables azules a la piel, ¿no? Como alguien a quien conocemos, ¿eh? Tal vez quieres que me aleje de los Banuk Para que me aleje también de tu pasado No es el pasado lo que me preocupa, Aloy Es el futuro O más bien la falta de él Y por eso deberías dejar de cotorrear y concentrarte en lo importante Pero como siempre Harás lo que te plazca Susceptible Recordad que el tío quería controlar a Hades Si no mal recuerdo Silence quería controlar a Hades Y quería... Decía, no, esto es por el bien del mundo Y al final era un cabrón hijo de puta Y se piró No se engañó, la verdad Esto será de utilidad Ojitos Cuidado Cuidado ¡Hostia! ¡Por Dios! ¡Hala, ala, ala, ala! ¿Hola? Loco Que estoy al nivel 50 ¿Qué coño me estás contando, chaval? ¿Qué cojones? Que solo era el primer bicho Buah, buah, buah Cómo se nota que hace tela que no juego, tío Y que necesito Buah, buah A ver Eh... Inventario Atuendos No tengo atuendo para el fuego Voy a llevar la que tenía puesta Por un... Por una casualidad Flecha ignia De caza férrea Férrea Sí No quiero Hostia puta, loco Nada, nada, oye que... Me cago en la puta, tío Hola, hola, hola A ver ¿Te paras de mover, tío? Tío, así no hay quien le pegue ¿Tío? ¿Qué coño hacían las flechas eléctricas? ¿La congelante? ¿Pero te puedes estar quieto ya, coño? Madre mía, que guerra me está dando, tío Nada, que hasta que no me pegue no se queda tranquilo el cabrón Quédate ahí Te me calmas ¿No? ¡Suscríbete! ¿Cuánto tiempo me está llevando esto aquí, tío? ¿Para qué hijo de puta? Madre de Dios ¡Loco! ¿Cuánto tiempo me he llevado yo aquí ya? ¡No, tía! ¡No recuerdo cómo... ¿Cómo coño lo reviento, tío? No recuerdo cómo jugar óptimamente a este juego Antes era un crack Cuando hacía el desplay, pues vamos, me lo reventaba como... Flechas destructoras No recuerdo eso No recuerdo así Jej Clinical Dios ¿Por qué no llevo mi traje? ¡Suscríbete! 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 Me cago en la leche Podrías morirte y tal ¿Te mueres ya? ¡Dios mío! ¡Gracias por morirte, hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Hostia puta! ¿Puedo crear algo? ¡Hostia puta, tío! ¡Joder! Ya entendió por qué llevaba este traje Como que me da un puto escudo Que me daba un escudo protector De todo Yo Supongo que el DLC es esto de aquí Todo, todo, todo Me lo llevo todo Arriba, arriba Eso es Vamos Eso es Vamos arriba Vamos arriba Eso es Ahí estamos ¡Hija! Venga, Eloy Guapilla Vamos Vamos, cariño Dale ¡Hija! ¡Ole! Vámonos ¡Por Dios, tío ¡Qué amargura de bicho! ¡Eh! Coge esto Vaya que si te va a servir Buah, tío No lo recordaba tan guay Buah ¿Qué cojones es eso? Quiero un cuerno Para avisarme de que llego Cabrones, vaya susto The Frozen Wilds Buenas tardes Pues sí Sobre todo Me ha dado calor El cabrón del incinerador Que por cierto Es nueva Nueva máquina ¿Sí? Míralo Excepto este Que no sé cuál será Las máquinas corrompidas Pero aquí me falta mi uno Y aquí hay otro Sabotajes Epsilon Sabotaje Calderon Sabotajes Epsilon Una máquina de combate Muy ágil y peligrosa Que realiza ataques de fuego Cuerpo a cuerpo Está equipada con un lanzaminas Para luchar a distancia Debilidad congelante Fuerza ígnea Vale Depósito de lumbre Debilidad ígneo O extracción En el lanzaminas Todo El generador de energía Fuerza Extracción Y el botín Vale 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 O sea Vale Vale El cuerpo Debilidad a la congelante Gracias por decírmelo Y esto es Máquina diabólica Fuerza eléctrico Y corrupción Las máquinas diabólicas Son más poderosas Y resistentes A los elementos Que sus homólogas Estándar Son una fuerza A tener en cuenta Espera ¿Qué dices De The Frozen Wilds? Ah Las colecciones Que por cierto Lo tengo Excepto Un Par de cosi Bueno Bueno Me falta mucha cosa Frozen 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 Y glifos Si Básicamente Me faltan muchas cosas Para sacarlo al 100% Pero bueno Progreso del juego Misiones principales Bueno Está bien Vale Tía puta ¿Qué es eso? Investigue la procedencia Del humo Con fin del canto Wow Está muy guapo Pero sobre todo A mí que flipa Con aquello La hostia Debe de pasar algo importante La mayoría de la aldea Se dirige hacia el humo Vale Un guardador rápido Para activar la hoguera A ver qué ocurre aquí Vas a ver algo inusual Nora Burgren Proveedor de necesidades Encantado Burgren Los Banuk Casi siempre queman A sus muertos Pero hoy no Hoy no ¿Por qué no? Porque no fue posible Recuperar los cuerpos Ya Un asunto horrible Sus mejores guerreros Perdidos Recibirán un tipo Diferente de despedida No ¡No! ¡No! Buah, chaval, el humo de la montaña junto con esos rayos Es una puta pasada, ¿no? ¿What? ¿Han llamado? ¿Sí? ¿Los han llamado? Es como si las fueran controlables Bueno, al igual que nosotros controlamos las monturas, ¿no? Pero bueno Este debe ser el caudillo Ahora, ¡tac! Su lucha ha acabado Habéis visto como sus espíritus se alzaban hacia el cielo Y más allá, hacia la luz azul Pero nuestra lucha Solo ha empezado Pronto Volveremos a enfrentarnos al maligno Que vuelve a las máquinas en nuestra contra Así que os pregunto ¿Honraréis el valor de nuestros caídos? ¿Lucharéis y moriréis al igual que ellos? Mi valor, mi lanza ¡Nuestra sangre es tuya, Arakan! Somos Banuk Los enemigos Son presas Un maligno Que enloquece a las máquinas Máquinas que aniquilaron a los mejores ¿Y qué quieren hacer? Volver ahí arriba Idiotas ¿Un consejo gratis? ¿Aloy? Aloy He pasado aquí dos largos inviernos Y sigo sin entender a los Banuk Mira este follón Todo empezó con una de sus chamanes Ourea Empezó a divagar Sobre ánimas y malignos En tambor del trueno Así que marcharon allí con su buena Y las máquinas acabaron masacrando a la mitad Cuando Ourea desapareció Pensé que la locura se iría con ella Pero no El gran Aratak Los pertrecha para marchar otra vez ¿Qué es lo que no entiendes de los Banuk? Para ellos todo es una prueba Un obstáculo que superan Un reto para sobrevivir Tampoco es que les quede otra opción En un sitio como este Sí Con un frío que cala en los huesos Y animales salvajes por doquier Los suyos que aceptaran ayuda A un módico precio Créeme He intentado convencerlos Pero un Banuk Sin nada que demostrar Prefiere tumbarse y morir ¿Quién es Ourea? ¿Y Ourea es la que les habló sobre ese maligno? Eso es Les dijo a todos Que vive en lo alto de Tampor del Trueno Y la creyeron Pero tú no Mira No sé lo que Ourea se encontró allí Una chamán no se lo diría a un forastero Las máquinas del Tajo se vuelven más feroces Está claro Puede ser por culpa del maligno O a lo mejor es porque a todas Les ha dado una indigestión No lo sé Pero Ourea no está para explicarlo Se largó Sin motivo aparente Cabe destacar que No creo que sea cosa de Hades Porque Supuestamente ¿No? Esto es después de Todo lo de Lo de la historia principal De De Horizon Zero Dawn Es justamente después El caudillo El caudillo La gente respeta lo que dice No se lo escucha mucho Tampoco es que sea muy hablador Que digamos Pero cuando llegó Con Ourea Y su huérac Atrajo a más panuk De los que jamás había visto Sabes que más vi Mi pequeña ruta comercial La que se extendía Hasta la conquista Pero Él coge Y les lleva a morir A manos De unas máquinas enfurecidas Adiós A mis mejores clientes Bueno tranquilo Yo seguramente Te compré algo Eh ¿Qué es un huérac? ¿Me hablas de los huéracs Burgren? ¿Son como una tribu Dentro de una tribu? Eh No son como nuestros clanes Tienes que superar Unas pruebas No naces en uno Demuestra que eres La mejor en algo O igual te hacen un sitio Oh Eso se me da bien Por Ares Y otros duraderos Como el metal El territorio Banuk Banur Está formado Por los huéracs Más grandes Y antiguos No sé Si me lo has aclarado O me has liado Sí Bueno Sí Está claro Que Cada huérac Tiene un caudillo Y un chamán Vamos Cada pueblo Todo muy bonito Si no fuera Porque los caudillos Son cabezotas Y los chamanes Están en las nubes Vamos Que cada uno Va a su bola ¿Te suena de algo Un hombre llamado Silence? Alto Muy serio Cables en la piel Como un chamán He oído ese nombre Un par de veces Pero siempre Susurrado Como un hombre Del saco Que los Banuk Quieren olvidar No tengo claro Lo que pasó Pero creo que le tocó Las narices Al conclave O Ellos ¿El conclave? Los chamanes Más importantes Se reúnen en Banuk Cada cierto tiempo Para ponerse Al día de sus cosas Y a lo mejor Silence Le tocó los huevos A alguno Bueno Cuéntame más Sobre ti Estos Recónditos Y ocultos Campamentos Buen sitio Un lugar Prometedor Resistíamos A duras penas Hasta que Aurea Empezó A atraer A gente Dijeron Que llegaba La Procetisa Y yo Y yo Entendí Divisa No 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 Es que Los Banuk Sean Tacaños Pero Prefieren Comerciar Entre ellos Si Lográramos Que Entendieran Podríamos Poner Este lugar En el Mapa O Al menos En un Mapa Podríamos Yo Y Mi Ayudante Varga Es mi Ayudante Y Mi Hija Pero Al parecer Tenemos Mejor Relación Como Socios Su Madre Quería Que Le Enseñara Un Oficio Y Empezó A Trastear Con Armas Si Necesitas Tomarte Un Respiro De Esta Locura Banuk Pásate A Verla Ambas Sois Como Lo Diría Mujeres No 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 Vale Háblame Sobre El maligno Quiero Saber Más Sobre Ese Maligno Son Chaladuras O Son Algo Más Relacionado Con La Conducta De Las Máquinas Si La Vieron Por Última Vez Dirigiéndose A Los Filos Helados Solo Los Chamanes Conocen El Camino Más Allá De Esos Pincos Helados Pero Sé Donde Encontrara Su Aprendiz Naltur Fue Al Norte Del Río En Busca De Rumores Rumores Y Y De Los Buenos Ataques Súbitos En La Nieve Nuevas Y Extrañas Estructuras Dicen Que Una Máquina Como Nunca Nadie Ha Visto Ni Siquiera Como Hades Gracias Por Todo Por No Hay De Que Me Pregunto Si Podría Contarme Más Sobre Ourea O Tambor Del Trueno Merece La Pena Probar La Senda Del Chamán Hay Rumores De Malignos Y Buscar Alguien Que Separe Los Hechos De La Ficción Vale Parece Que Aquí Hay Misiones Nuevas Y Esto No Se Que Es Estos Sitios Aquí Hay Una Misión Y Aquí También Hay Otra Hablar Con Aratak O Encontrar En Altuk Estos Son Misiones Principales Tanto Hablar Con Aratak Como Con Naltuk Y Estos Eran Secundarias Ahora Lo que Me Interesa También Vale Lo que También Me Interesa Es Comerciar Es Es decir Encontrar Algo Que Comprar Y ¿Por qué No me Vendes Alguna Armadura Guapa? Vale Ya No No Vale Habla con Aratak Opcional Hola Pues si Háblame Sobre Ourea 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 conoce a ese Maligno ¿Dónde puedo hablar con ella? Cumple su papel como chamán Y lo que hace no le incumbe a nadie más Y menos a una forastera Joé Pues háblame del maligno Sobre Ese Maligno Si eres lo bastante fuerte Podrás salir y comprobarlo Tú mismo Me cago en la puta Así no me ayudas ¿Eh? Cambiado a las máquinas Son más feroces Y fuertes ¿Pero qué es? Mejor pregúntale a los chamanes Vale Con fin del canto No sé tío Yo que sé Háblame algo Tu huerak Háblame De tu huerak Es decir De tu clan Siento las voces De verdad A ver La expedición a tambor del trueno He dado mi palabra ¿A costa de correr un riesgo enorme? ¿Riesgo de qué? ¿De morir? Sería Mucho peor Agachar la cabeza Ante un desafío Y aceptar Que nos superan Bueno pues adiós Pues creo que ya está Si Bien Actos y no palabras Muy bien Eres muy simpático Hijo Eres muy simpático Lo que quiero es comprobar una cosa Ah Está en normal Voy a bajar esto al 70 O sea Está en normal Yo digo Anda Estará en difícil O en ultra difícil Pero no Está en normal Tío Vale Pues Chicos Chicas Vamos a dejar el capítulo de hoy Justamente Por aquí Hemos llegado a la aldea A una de las aldeas Manuk Y vamos a continuar Directamente Luego En el siguiente capítulo Con la senda del chamán Yo ahora pues me voy a entretener A ver Que hay por ahí Voy a ver Esas misiones secundarias Que tengo por ahí Y Completarlas Y mientras Pues explorar el sitio Hasta llegar a misiones principales Así que En la siguiente Ya continuaremos Justo Donde está Naltuk Así que Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like Si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta miniserie Y queréis apoyar al canal Tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando suba un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo Del DLC De Horizon Zero Dawn Frozen Wilds Que por cierto Estará en la lista de reproducción Que hice ya Este vídeo Se va a poner también En la lista de reproducción Que ya está hecha De Horizon Zero Dawn Ahí directamente Por lo demás Solo me toca Despedirme Hasta otra Zagales ¿Veis?